Está grabando Ahora que hago, ahora Dejo esto, no lo dejo Es verdad Voy a deshacer Voy a deshacer esto Y os lo voy A dejar así, todo el vídeo Para que os duela Para que Os duela Muy buenas, de pizarro, pero bienvenidos a un nuevo vídeo Más de Binding of Isaac Aftermill Y hoy, hoy Si no se me pone el pelo en la cara Hoy vamos a enseñaros, os voy, yo claro, a vosotros Porque vosotros, veis, yo enseño, es así como funciona esto Yo gano el dinero, vosotros me coméis la... No, eso es la relación entre otros tipos de youtubers No es la mía Nosotros venís aquí, me contáis vuestras penas Y yo las escucho Porque si un consultorio Se acabó lo de subir gameplays, cojones Consultorio, venga, contadme vuestras penas Bueno, yo creo que ya puedo dejar de hacer gilipollas Y empezar a jugar No he abierto ni el juego Muy bien, de pizza Muy bien, gran vídeo Está muy bien el vídeo Creo que es el mejor vídeo que he subido en la vida En fin Eh... Ya, dejad de hacer el imbécil Vamos a empezar ya Que sí, con el vídeo Ya he hecho el tonto un minuto y pico Y creo que ya que puedo continuar Os vengo a enseñar un nuevo personaje Nuevo, entre comillas Como siempre Porque es un personaje en un mod Cuando sea nuevo Pues no pondrá mod en el título Que hay gente que se queja Un nuevo personaje de mod Bla Y pone debajo lo primero en la descripción En mod Y no sé qué Y ponen en la miniatura en grande mod Y es Dios mío Vaya clickbait Hijo de puta Pone mod 7000 veces Te mato Te mato Y es un personaje muy interesante Porque no dispara lágrimas Sino que dispara creep O sea, la mierda esta verde Del suelo que le dejas a veces Pues dispara eso Tal cual Y esto da lugar a sinergias Muy interesantes Algunas las he probado Otras no Y vamos a ver algunas de ellas Vamos a ver sinergias chulas Que puede tener Y yo que sé No tengo nada más que decir Así que vamos a entrar al vídeo En 3, 2, 1 Ya Me encanta Me encanta De verdad Es lo mejor Uy, que está hablando mamá Estaba yo ahí hablando Desde Isaac de fondo Vamos, vamos Vamos a poner esto En batalla completa Me voy a poner Los casco Los casco Los casco Y vamos a darle un nuevo Rancón de Sanken Sí, se me había olvidado decir el nombre Es como el hundido ¿No? El sumergido De Sunken Sanken Vamos a enseñar así rápido ¿Veis? Estas son las lágrimas Y veis que dispara la pring Que tiene la inercia y todo Pega muy gorda de esto A ver si encuentro un enemigo Que por cierto Esto atraviesa todo No estoy seguro Pero creo que No lo he llegado a probar Pero lo acabo de pensar ahora mismo Y no lo he pensado antes En teoría debería estar actualizado Para poder golpear a las moscas ¿Vale? Porque Si no puedes golpear a las moscas Es la mierda más inútil del mundo Los fuegos en principio No parece que lo pueda romper El sujetador de mamá Es un granite Mejor persona ¿Por qué eres rosa amigo mío? Hay cosas que a lo mejor No me he enterado de este mod Pero yo juraría Que sí que me he enterado Todo bien Tienes dos de vida Por cierto El tema de los colorines Hostia Me acabo de dejar Telegram Un segundito ¡Ja! Está siendo yo creo Este vídeo Mejor preparado Que esta mierda O sea Mejor preparado Es que me he dejado Telegram vuelo abierto ¿Sabes? Y ha saltado la notificación Mejor preparada Que esta mierda No vais a ver nada En vuestra vida El tema de mosca ¿Dónde hay? Porque quiero enseñaros así Con suavidad Dulcemente Uy Me he quemado con el fuego Porque resulta que el fuego quema Tío Eh ¿Hola? Me vais a hacer Liarme a guantazos Y ahora no salen moscas Con todas las cosas Las moscas 200 moscas Siempre ya no salen O moscas O cualquier bicho que vuele Tú sabes Pero Bueno Me valen las moscas Si no Si no quiero ítems Si es que quiero a ver El jefe ¿Cuál es? Me vale What? Ah Sustituye a las moscas Sustituye a los enemigos voladores Ya decía yo Ya decía yo Vale Esto es que no No lo había pensado Pues los enemigos voladores Se sustituyen por enemigos no voladores Por lo cual me acaban de cambiar Jefes Por bichos Que tienen más o menos la misma vida Esta es guay No es la mejor sinergia del mundo Pero En plan Es el mismo bicho Pero con la vida No sé Cosas raras Eh Cosas a tener muy en cuenta De este mod Vale Vamos ahora En cuanto mate a este señor Las aplicamos Y yo hijo de puta No puedes tener tanta vida Gracias Y yo esto que me mola Cosas a tener en cuenta De este mod Bueno ahí Vamos por la sinergia primera Que me mola un huevo Soy mil Soy mil Soy mil Soy mil que es una piscina Constante de esta mierda Vale Pero pero muy fuerte Así Tal cual Taratatata Pero que item hace muy buena sinergia Con soy mil Hombre pues 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 este Pues este Eh Que os parece La lefada padre Chaval La lefadita Yo la lefadita Si a esto encima Le sumamos Por casualidad Eh Yo que sé Vamos a darnos daño Magic mushroom Y vamos a darnos varios De esos además Eh Magic English Magic Me gusta mirar la puntuación Como va bajando Podemos llegar a cero de puntuación Haciendo esto No hay un mínimo Más o menos Vale Eh What have I done What have I done Vamos a Remove Magic mushroom Vale Creo que me he colado un poco Con el tema del tamaño Se me había olvidado Claro Que me iba a hacer enorme Si hacía esto Eh Ha sido Un pequeño detalle Que no he tenido en cuenta Mi tamaño A lo mejor Habría sido Mejor tenerlo en cuenta antes La 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 Los villancicos Ya no Uh Que bien va a estar esto Claro que es que es mejor Acabamos antes reseteando el run La verdad Eh Magic mushroom Rom Magix, ¿sabes? Libra Soy 1000 Y ahora, por ejemplo Cricket's Head C4 Que ese sí que puedo Darle muchas veces sin miedo a que el daño O sea, que el tamaño se me vaya por las putas nubes Pero aquí, mira, mira ¿Cómo es para mí el teclado? Me gusta el sonidito, eh Mira, el teclado mecánico Es genial Hoy me siento con muchas ganas de hacer el subnormal ¿Qué queréis que os diga? Nah, pues tampoco ha ampliado mucho el daño No es para fliparse Sí que con Libra corre un huevo Es que también, claro, no he pensado en el tema de Libra Con Libra, pues esto obviamente tiene un límite Pues ya veis que cambia a todos los enemigos que eran moscas Y les pone colorines Colorines bonitos Y esto básicamente destroza ¿Cómo vamos a comprobar a quién destroza esto? Pues hay un bicho Si recordáis, y si no, lo recuerdo yo Que yo tenía un vídeo muy gracioso Que consistía en matar a Hash en 10 segundos ¿Vale? Y uno de los elementos principales era el líquido tóxico Porque le afectan muchísimo los ataques de suelo Los ataques de DPS de suelo le afectan una burrada Pues entonces vamos a spawnear a un hash Que es... Era 408.0 Primero vamos a ponernos vida infinita ¿Por qué no? Y ahora vamos a spawnear a un 408.0 No, es 408 407.0, perdón Y tenemos un hash ahí Que ha salido un poco como... Tú sabes Y mola porque realmente no tengo tanto daño Pero sí que le baja la vida a un ratio muy moderado O sea, mirad Mirad cómo le baja la vida realmente Igual todo el rato O sea, bonito es un bastante Yo aquí que haría pues, por ejemplo Me quitaría estos dos ítems Y me quedaría con todo el daño Que creo que... Sí, pero le hago más o menos el mismo daño Nada, mola más lo que antes Nada, el caso es probar combos, ¿sabes? Soy... Este nivel de producción no lo vais a ver En ninguna otra galaxia del mundo Y nada Y ahí... Lo bueno es que el escudo no le afecta casi ¿Vale? Cuando tienes tanta velocidad de ataque Y esto pues así que va por el suelo Os podéis dar, por ejemplo No sé cómo afectarán Sinergias como Technology Por ejemplo Si sé escribir, por favor Sí, el tema de la Technology Te quita el efecto de lágrima anterior Entonces vamos a Remove Technology Para seguir disparando lo mismo que antes Eh... Vale ¿Alguien me puede explicar de...? ¿Alguien...? ¡Ah, las moscas! Se supone que tenía que soltar moscas Y acaba de soltar la puta galaxia de bichos aquí Vamos a mirar esto, por favor Espérate, por favor Necesito... Necesito una foto de... Es que mirad esto ¿Qué es este espectáculo? Espera... Vamos a quitar... Para que se vea mejor Eh... Extra hat... Y found hat Para que se vea esto mejor aquí en la fotico O sea, que, que... Cada vez que intenta faunear moscas Sería pardísima Y lo peor es que los putos bichos Tienen la misma vida que las otras moscas Se está crashando el juego Se va a ir a la mierda Esta es la mejor sinergia que he hecho jamás Con the hash O sea, la puta gracia de este mod Ya no está ni en... Esto es imposible O sea... Tú con este bicho Te intentas hacer a hash Y te parte el culo Y está invocando bichos Con la misma vida que las moscas aquellas Que las moscas son súper inofensivas Porque dan vueltas y ya está Mirad, mirad Va lentísimo el juego Me ha petado Ya está, se fue a la mierda Ha valido la pena Ha valido la pena Todo el subnormal Que he hecho Solo por este momento O sea... O sea... No puedo... O sea... Que... Que... Pero, tío Pero, pero, pero Venga 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 What? Y se murió Y a su barco Lo llamo Ahora pone música triste aquí Vamos a intentar entrar otra vez Porque me ha petado esto muy fuerte Y entonces quiero comprobar ¿Hay algún enemigo que expone Muchas más moscas? Es que quiero comprobar Hasta donde puedo Petar el juego Spawneando 200 millones De enemigos random Porque ya que estoy aquí Haciendo el tonto Ya sabéis que a mí Esto de... Eh... Vamos a poner Sankensi normal Eh... Esto de hacer el tonto a mí Pues me encanta, ¿no? Entonces yo aquí pongo Debug 3 Y aquí no vamos a spawnear Al enemigo Porque se puede liar muy parda Pero aquí por ejemplo Sí Spawn Lord Eh... Flies Duke of Flies No, el Duke no me interesa ¿No era el Lord of Flies? Ah, no, era el Duke of Flies Taratara, 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 taratara Se van a transformar ahora Porque son voladores Entonces van a pasar Ah, pero claro Si se transforman no... No, no, no Si se transforman no me interesa tanto Eh... Algo que es para una de moscas Pero... Pero, pero que en sí no sea una... Eh... Tiene que haber algo de spawnear de moscas Pero que en sí No sea un volador O sea, todos los enemigos voladores que... 3.32 Todos los enemigos voladores, sí Todos los enemigos voladores se transforman en... En otra mierda Dios, que cosa más rota, ¿no? Pues ahora mismo la verdad es que no sabría pensar Oh, sí Mulligan Spawn Mulligan Sí Esto sí que es verdad Es que pueden sacar Moscas guapas Porque los mulligan No sé si Reventaban todo o... Algunos sacaban moscas correctos Y se fue a la mierda el juego Y así es como este juego Se fue a la grandiosa mierda Nada, pues... Lo divertido de este mod ya Yo había entrado a este mod Porque claro, no había caído No había caído en lo del tema de las moscas Entonces yo entré a este mod diciendo Pues mira, es una mecánica chula Porque es original, es nueva Por cierto, los enemigos estos spawnean con vida de moscas mierda Así que tampoco flipéis mucho Son... Son moscas normales O sea... Pero mola un huevo la cantidad de enemigos Bueno, y nada Y así se queda Y me voy a seguir ya del mod Porque vaya puta locura Además hemos llegado a los 10 minutos Pues pone 200 millones de anuncios Un anuncio Tío, tengo que hacer alguna vez Fuera coña Un vídeo Es que no sé si es legal En la base de YouTube No tengo que leer Que se llame El vídeo con más anuncios del mundo Y a lo mejor es una pantalla O yo En plan Dejo mi cámara grabando 6 horas Mientras hago cosas Juego a juegos y tal Con gente 6 horas, eh 6 horas tal cual La cámara solo Lo subo Y pongo todos los anuncios que puedo En plan Si me dejan poner un anuncio cada 5 segundos Pongo un anuncio cada 5 segundos O sea, también podría poner el vídeo en negro, ¿no? Sería lo mismo Porque no vais a ver una mierda Pero solo por los loles En plan Anuncio El vídeo que más anuncios de la historia Que creo Creo que YouTube me lo quitaría, ¿no? Sería como muy Vaya puta cara, loco No, es que creo que es ilegal Rompe las bases Porque estaríais viendo anuncios Sin realmente querer Es publicidad abusiva Sabéis, mierda rara No sé Pero sería la risa En fin Vamos a quitar esto ya Porque me estoy volviendo nervioso Con tantos bichos dando vueltas Por todos lados Y vamos a morir todos Espero que os haya gustado Sí, buen gallo De piche, buen gallo Espero que os haya gustado el vídeo Ya sabéis Si os ha gustado podéis dejar siempre un like Un comentario Y abajo tendréis en la descripción el mod Por si lo queréis probar Darlo un poquito Y hacer el capullo Y me mandáis vuestras capturas también por Twitter Que me gusta ver lo que ven Porque muchas veces me mandáis capturas de mods Que yo he enseñado Y habéis jugado Habéis descubierto sinergias chulas Y descubrí alguna sinergia más chula Me lo comentáis Y nada más Por mi parte está todo dicho Y nos vemos en el siguiente vídeo De Pixel Cierra ¡Gracias por ver el video!